Las personas que visitan nuestra finca, además de vivir en un espacio cuidado y con respeto hacia la naturaleza, pueden conocer el proceso desde el árbol hasta la taza, introduciéndose en el cultivo, conociendo el desarrollo de la planta y todo el proceso que hay en el beneficio y post cosecha. Vivir en la naturaleza, entender cómo funciona de una forma perfecta todo lo que hay a nuestro alrededor, integrarnos a todo este proceso tan lindo de las aves, de los árboles, de hacerse responsables de los residuos, de alguna manera devolverle a la naturaleza con nuestros actos algo de todo lo que ella nos brinda, es algo que me motiva muchísimo. Y nosotros lo que hacemos es compostarla y cuando ya ella está seca o está madura, se la aportamos nuevamente al cultivo, se la aportamos al plátano, que el plátano requiere mucho potasio y también a los árboles de café. El viajero de hoy quiere saber el porqué de las cosas, el origen de las cosas y nosotros estamos dispuestos a enseñarle el origen de las cosas, a que prueben, a que toquen, a que oigan, a que escuchen nuestras historias, a que compartan con nosotros incluso más allá del café. Y ese conectar emociones es exactamente lo que está buscando el viajero de hoy, trascender también y ser consciente de que, por ejemplo, cuando se toma un café, todo el trabajo arduo que hay, que llueva, truene o relampaguee o haga un super sol, se debe hacer para que él se pueda tomar una taza de café. Entonces, ese proceso, al mostrarlo, pues se generan esas conexiones que definitivamente son las que hacen que el viajero se sienta muy bien y contento porque además aprende algo nuevo y que nosotros como anfitriones, pues también nos sentamos felices y orgullosos, más que nada, de mostrar la cultura cafetera y de mostrar algo lindo de nuestro país. Me siento embajadora de mi cultura cafetera, de las raíces de mi familia, de lo que es ahora nuestro proyecto de vida, junto a Arbeí hemos hecho creo que cosas muy grandiosas, entonces eso no solo me inspira, sino que me hace sentir muy feliz de hacer lo que estamos haciendo.